Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a hacer nuestra primera lectura semanal de exparejas correspondiente al mes de febrero. Y el turno es para el signo de Libra, así que si tú eres Libra, Sol, Luna o Ascendente, te invito a quedarte conmigo. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas el día de hoy. Te pido de favor, Libra, que no me cruces manos, que no me cruces piernas, que pienses en esa personita especial, que lo mires a los ojos, que la mires a los ojos, al centro de su frente, que trates de conectarte con su energía. Antes de continuar con la lectura, quiero aprovechar para enviar un abrazo muy afectuoso a dos personitas con las que he hecho una bonita amistad, que comenzaron siendo mis suscriptoras y hoy me privilegian con su amistad. Norma y Neida, curiosamente su nombre empieza con N las dos, les mando un abrazo con cariño. Espero que si me ven sea únicamente por cariño, pero que ya su situación se haya solucionado. Vamos a comenzar con la energía de Libra. Tenemos la carta del jinete, la energía de tu personita especial. Tenemos el ancla. Estas cartas se leen siempre al derecho, entonces vamos a dejarla al derecho. Vamos a barajar nuestras cartas. Me gusta que se revuelvan bien. Vamos a partirlo en tres tantos. Y vamos a comenzar con tu lectura Libra. Vamos a ver qué es lo que nos está saliendo. Bueno, ¿cuál es la energía de tu personita especial? La tuya, la tuya con respecto a tu personita especial. Tenemos la carta del jinete y esto me habla de que evidentemente tú sigues teniendo sentimientos por esta persona. Tus sentimientos son fuertes. Tienen que ver con la pasión, tienen que ver con el corazón también. Pero también creo que tú has visto o has idealizado de alguna manera esta persona, porque la ves como ese deseo que siempre tuviste y que en algún momento pudiste concretar y creo que te has quedado colocando a esta persona con las cartas que me están apareciendo aquí. Creo que la tenemos colocada en un pedestal. Yo te diría que el principio para poder recuperar esta relación es que lo aterrices, que lo veas como una persona, como un ser humano común y corriente, porque en ese momento tú te vuelves capaz de conseguir el retorno de esta persona. Si nosotros vemos a esta persona como un deseo cumplido para nuestro corazón, significa como si esta persona estuviera en un peldaño o en un plano superior al de nosotros. Y eso nos coloca a nosotros en una posición de que no estamos a su altura y estamos sintiendo que es imposible recuperarlo. Hay que aterrizarlo un poco, hay que verlo como es para que esa personita sea accesible para nosotros. Tu personita especial tiene la carta del ancla. Fíjate que me llama mucho la atención porque en la energía de ambos tenemos en las elipses o recuadros que están en el interior de la carta, vemos elementos con número 9. Aquí tenemos un 9 de corazones, que sería equivalente a un 9 de copas. Aquí tenemos un 9 de picas, que sería equivalente a un 9 de espadas. Y creo que tú conservas sentimientos y te repito, tú lo ves como ese deseo que se te concedió. Pero esta persona se siente culpable. Se siente culpable porque creo que esta persona no se comportó de la manera correcta con respecto a ti y ahora le apena, le aflige, se siente culpable. Yo te diría que pasa noche sin dormir. Está apegado a esta situación y le está pesando muchísimo el haberse comportado de la manera en la que lo hizo. En el corte tenemos el 6 de oros, que es el 6 de la abundancia. Y aquí es cuando yo hice referencia a esta carta. No es que sean equivalentes, sino que es la imagen que me está apareciendo aquí. El 6 de oros tiene que ver con una relación desequilibrada, en la que uno de los dos dio más que el otro. Y yo creo que fuiste tú, por eso esta persona se siente culpable. Y creo que tú no has dejado de idealizar o de querer halagar o de querer premiar a esta persona para que esté contigo. Hay que tratar de recordar que para que una relación sea sana y para que la podamos recuperar, pues tiene que estar equilibrada. Tiene que ser una relación equilibrada. Creo que esta persona se está dando cuenta ahorita con esta carta del ancla de lo mal que se portó contigo. Lo está reflexionando. Créeme que no es que no le importe. Es algo que le preocupa y que le provoca noches de insomnio. En el centro de la lectura tenemos un 8 de oros. Y el 8 de oros me habla de que es muy probable que ustedes vuelvan a tener contacto. No creo que tan lejano. Creo que pronto volverían a estar teniendo contacto. Y creo que si ambos ponen de su parte, ustedes van a ser capaces de rescatar esta relación. Pero te repito aquí, hay que aterrizar a esta persona, no verla en un pedestal. Y esta persona tiene que salir de esa culpa que está sintiendo, de ese remordimiento que tiene. Creo que ambos actualmente se están reprimiendo. Creo que más esta persona que tú se está reprimiendo. Pero yo te diría que con este 10 de bastos o 10 de acción, pues lo que más desearía esta persona es comunicarse contigo. Pero si tú buscas un equivalente con el tarot de 800, te vas a encontrar con que el 10 de bastos es la carta de la represión. Esta persona se reprime. Yo creo que se ata las manos de manera metafórica, lo estoy mencionando, antes que comunicarse contigo. Vamos a darle tiempo a que salga de esa culpa, de ese victimismo y comience a tomar acción. Vamos a ver cómo ha sido tu relación desde el pasado contigo. A ver, vamos a ver eso. En el pasado tenemos el ermitaño, tenemos el 8 de espadas y tenemos el caballero de oros. En el presente tenemos la justicia, tenemos la emperatriz y tenemos el 4 de bastos. En el futuro tenemos el juicio, tenemos el as de copas y tenemos el mago. Mira que tienes un final bien bonito, Libra. Perdón, tenemos en el fondo de la lectura, tenemos el paje de bastos. El paje de bastos. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas del día de hoy. Bueno, venimos de una relación, yo te diría que de una relación en la que pudo haber distancia emocional, aunque esa distancia también se pudo dar de una manera física. Creo que esta relación por la que tú estás preguntando ya tiene un tiempo más o menos prolongado en el que se ha dado esta distancia, porque la carta del ermitaño me habla de que esta distancia ya la tenemos desde el pasado. Esta persona creo que comenzó a bloquear sus emociones desde un pasado, comenzó a alejarse de nosotros, tal vez porque no tenía claridad respecto de los sentimientos que nosotros le estábamos inspirando, o tal vez porque al quedarme en el fondo de la lectura, el paje de bastos. El paje de bastos tiene que ver con una energía juguetona y con una energía poco seria. Es decir, yo comienzo, pero no termino. Entonces, creo que esta persona pudo haber comenzado la relación contigo, pero casi de manera inmediata notaste que se dio una distancia en el plano emocional. Notamos cierta frialdad por parte de esta persona, como que no terminábamos de comprender si esa persona tenía sentimientos o no tenía sentimientos, porque yo creo que ni siquiera esa persona lo tenía claro en ese momento. Creo que había bloqueos, había bloqueos en esta relación por parte de esta persona, porque tenemos este ocho de espadas. Y el ocho de espadas, si tú te das cuenta, vemos aquí un niño que está tratando de llamar la atención de la niña, pero ella le da la espalda. Eso me hace pensar que creo que tú te esforzaste mucho por mantener esta relación, por eso es por lo que esta persona se siente tan culpable, porque tú te esforzaste mucho y casi siempre te topaste con la indiferencia de esta personita especial. Y si no con la indiferencia, te encontraste con una persona que te daba muy poco en comparación con lo que tú le estabas dando. Y no me refiero a la parte económica, me refiero a todo, al tiempo, al cariño, a las palabras de aliento, al cuidado, al apoyo, al soporte que te tiene que dar una persona. Me parece que Libra puso muchísimo en esta relación y que siempre nos encontramos con esta persona dándonos la espalda. Veíamos que la relación avanzaba muy, pero muy, muy lentamente y creo que eso es lo que finalmente hizo que nosotros nos pudiéramos desesperar porque realmente estábamos notando la distancia por parte de esta persona, el que no terminaba de avanzar y que íbamos a paso muy, pero muy, muy lento. En el presente, yo te diría que esta persona está consciente, está muy, muy consciente de que te trató de una manera injusta. Esta persona sabe que no te valoró, que no te trató con la justicia, con el equilibrio, con la valoración que tú realmente mereces y creo que te sigue percibiendo, te sigue viendo como su pareja ideal, como su pareja perfecta. Creo que ahora que ha valorado, esta persona podría estar queriendo retomar el contacto contigo, aunque creo que no lo va a hacer rápido. Esta persona tiene que vivir un proceso para poder sanar su emocionalidad y para poder reivindicarse contigo porque él o ella sabe que lo que hizo lo bajó en cuanto a tus expectativas y en cuanto a la imagen que tú tenías respecto de esa persona. Pero creo que esta persona te está viendo como alguien con quien puede tener una estabilidad. Sin embargo, no sé si esta persona está en pareja en este momento. Puede ser que esté en pareja, puede ser que incluso esté casada esta persona, pero independientemente de que esté casada o no esté casada, creo que va a venir a rezarcirte a ti en el mal que te pudo haber causado. Te sigue viendo como su pareja ideal y creo que la estabilidad le gustaría tenerla contigo, aunque creo que por el momento lo está teniendo con alguien más. En un futuro, yo veo a esta persona retornando a tu vida y retornando además de la manera correcta, tenemos el juicio. Creo que después de hacer una revisión de todo lo que ocurrió entre ustedes, esta persona va a analizar y se va a dar cuenta cada vez más de lo injusto que fue contigo y va a venir. Y aquello que tú pensabas que estaba muerto y enterrado, me parece que va a resurgir, que va a resurgir con una gran intensidad, porque ahora sí el amor va a estar a todo lo que da. O sea, ya no vamos a estar en una relación en la que había bloqueos, en la que esta persona no sabía exactamente qué quería, sino que ahora sí, en un futuro podemos tener el resurgir de la relación, pero además por el motivo correcto que es el amor y creo que se puede dar un nuevo inicio. Tenemos dos cartas con un número uno, que nos hablan de comienzos, que nos hablan de inicios, que es el mago y es la carta de las de copas. Pero además tengo el retorno de esta persona y el retorno de una manera correcta. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir los ángeles el día de hoy. A ver, vamos a leer nuestro consejo. Dice, soy el ángel que esperabas hace tiempo, estoy muy cerca tuyo. ¿Sientes el suave batir de mis alas y mi susurro en tu oído? Traigo luz a tu mente y calor a tu corazón, cuidándote con concentración y disciplina. Fíjate que puede parecer ridículo, hay personas que lo creen, hay personas que no lo creen, pero hay muchas ocasiones en que sentimos que algo nos está diciendo lo que tenemos que hacer y yo creo que ese algo o ese alguien que nos dice lo que tenemos que hacer sin que lo podamos ver es precisamente esa voz de nuestro ángel de la guarda, de esa voz angelical que no se puede hacer presente de manera material, pero que nos dice, vas bien, vas mal, vete por este rumbón, di que no a esto, es eso que llamamos intuición y yo creo que es la voz de tu ángel que te está hablando para que tú puedas recuperar esta relación, pero que la recuperes desde un equilibrio, porque te repito que una relación en la que nosotros damos mucho más de lo que recibimos, es que es lo que tendemos a hacer cuando queremos a una persona, queremos darle todo, pero eso de darle todo sin que se lo haya ganado y sin que lo haya trabajado, intoxica la relación. Hay que hacer análisis de esto para poder recuperar la relación de una manera sana. Muchísimas gracias por tu compañía.